Hola amigos les traigo con un nuevo vídeo de Doki Doki Literature Club y con el original bueno estoy en el original porque quisiera sacar el final verdadero he estado ahí chateando con los de la comunidad de Doki Doki de Doki Doki Spanish Club dijeron que es muy difícil sacar el final verdadero ya que hay que hacer por cada ruta o sea primero la ruta de Sayori, Natsuki y luego a lo final Yuri y pues bueno ok voy a empezar con mi nombre Eric el original ya que con este fue con el que empecé bueno la que fue con el nombre que empecé el juego voy a saltarme estos diálogos ya que esto ya se habían visto en anteriores vídeos de Doki Doki texto no visto que tengo que esperar un poquito más vaya momento de silencio ay se me va el cruzor se me va el cruzor ahí está es que no sé por qué cuando quedó el que no sé por qué cuando el cruzor que desaparece el momento que no lo estoy moviendo hace mucho calor capaz y se queme la memoria RAM aunque la verdad no sé cómo lo puedo hacer para quitar lo utilizable es que no sé según dicen que hace más lenta la laptop creo muy bien y aquí tengo que guardar según los tutoriales tengo que hacer esto porque esto serán las como las rutas ruta Sayori ruta Natsuki ruta Yuri ok entonces estoy empezando con la de Sayori tengo que elegir bien las palabras que más le guste a Sayori porque si elijo más otras palabras que le guste a Natsuki o Yuri no puedo empezar la ruta ok guardar por si acaso por si acaso no a ver zambaletín partiel eh pegajoso no paisaje esa oscuridad codicial saltar no es que Sayori salta mucho y no sé por qué Natsuki lo hace también saltote no cheques a ver voy a cargar de nuevo esto para que me salga más bien si eh precioso expiar nubes escapada escapada de Natsuki asombroso no eh desorden no tampoco eh impresionante ahí está tonto no sé eh auriculares ansiedad amor pobre depresión perfecto vergüenza meloconía mira tecnia oración eh cabello no creo que cabello es para Natsuki creo ahí está eh a ver eh eh juegos no eh a ver placer que pedo increíble pregunta gatito deseo recuerdos ok mejillas cama papier rodar entropía masacre intelectual esperanza intelectual no ah esta perezoso sin esperanza perezoso no se mas de Sayori saltote filosofía estrellas familia melodía hinchables malvavisco doki doki no esa es de Natsuki exportar brillante no mmm nube ahí está diversión despreciar maravilloso inflamación mmm como ya ahí está je esto es muy difícil ya solo me falta un último no creo que faltan dos creo no sé mmm ambiente varianza verano ahí está ahi está uff voy a salpitarme esto esto es parte del guionua así original sin ruta ya cuando ya cuando este empiece ya cuando el prota empiece a ya este a cerrar los ojos ya empiezo a leer el diálogo no 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 Ahí está. En un club vas a tener menos tiempo para el anime, ¿sabes? F No digas eso tan alto. Miro por encima del hombro para ver si Mónica o yo, por casualidad. Aún así, es cierto. Sí. Lo sé, lo sé. Siempre me estás cuidando, Sayori. Jeje. Es lo que mejor hago. Eso es un problema. ¿Y tú? Me cuidas mejor de lo que te cuidabas a ti misma. Todavía te quedas dormida todos los días, ¿verdad? No todos los días. Eso no es muy convincente. ¿Cuántos días la semana pasada ya has levantado a tiempo? Eso es... Es un secreto. Lo sabía. Vamos. Al menos dame el beneficio de la duda. Ni siquiera puedo hacer eso. Mira, Sayori. Está escrito sobre ti. ¿Eh? Sayori se mira a sí misma. ¿Cómo está escrito todo sobre mí? Estabas claramente apurada esta mañana. Mira, tu cabello se está saliendo por aquí. Ah. Deslizo mis dedos por el costado del cabello de Sayori tratando de enderezarlo. Cielos, ¿realmente necesitas un cepillo para esto? Tiene tiempo que no juego. El juego original siempre me puse a jugar los mods en el nostalgie. Sí, es que fue en el 2019 antes de que empezara todo esto de la cuarentena. Mucha nostalgia, la verdad. Sí. Mi cabello es realmente difícil de entender. No caeré en eso. Hay más que solo tu cabello. Mira tu moño. Tampoco está bien. Y hay una mancha de pasta de dientes en tu cuello aquí. Trato de limpiar la mancha con mi dedo. Pero nadie se daría cuenta de eso. Por supuesto que lo harían. Nadie te diría nada porque no querían avergonzarte. Afortunadamente, realmente no importa eso. Oye, eso es grosero. Y ni siquiera mantienes tu blusa abrochada. En serio, Sayori. ¿Por qué crees que todavía no tienes novio, F? ¿Eh? Eso es súper grosero. Lo siento, pero me lo agradecerás más tarde. Empiezo a botar su blusa desde abajo. Una vez que veas cuánto se ve mejor, cambiarás de opinión. Jeje. Esto es muy gracioso. Bueno, voy a sacar la miniatura primero. Ahí está. ¿Qué cosa? Bueno, estaba pensando en lo extraño que es tener un amigo que hace este tipo de cosas. ¿Eh? No digas eso. Harás que me sienta raro, estúpida. Está bien. Sin embargo, estoy feliz de que estemos así. ¿No es así? Ah, supongo. Oye, ten cuidado. Puede que el botón se suelte. ¿Por qué es tan difícil cerrar este? Me cuesta cerrar completamente el botón cerca de su pecho. Romano. ¿Esto te queda siquiera? Jeje. Lo hizo cuando lo compré. Suspiro. Si alguna vez lo abotonaras, habrías notado antes que yo no te... Que yo no te queda bien. Que no te queda bien. ¿Qué? Es que siempre me equivoco. ¿De qué estás... ¿De qué te estás resorriendo? Significa que mis penas se volvieron más grandes otra vez. ¿Qué le pasa a esta niña? No digas eso en voz alta. Jeje. De todos modos, te ves mucho mejor ahora. Ah. ¿Por qué se siente extraño ver la bruza de Sayori? Está... Está abotonada así. Pero está... Está tan apretado. Uh. No vale la pena en absoluto. Sayori se... Se desabrucha apresuradamente su bruza una vez más. Sí, ahí lo tiene todo... Todo hecho, bol. Eso está mucho mejor. Sayori extiende los brazos y gira. Entonces, si lo mantengo desabrochado, no tendré novio, ¿verdad? ¿Qué tipo de lógica es esa? ¿Y por qué estás diciendo eso como si fuera algo bueno? Porque si tuviera novio, ni siquiera te dejaría hacer cosas como esta. Y me cuidas mejor que nadie de todos modos. Así que es mejor por eso que lo mantengo desabrochado. Deja de decir... Deja de decir... Todas estas cosas... Vergonzadas... Vergonzadas... Aunque ya ni voy a decir eso. Es que me pongo muy nervioso. No dije nada embarazoso. Por Dios. Bueno, de todos modos, solo concéntrate en tratar de despertarte un poco antes. Solo si te enfocas en ir a la cama más temprano. Bien, bien. Es un trato. Jeje. Creo que realmente somos mejores cuidándonos unos a otros que cuidando de nosotros mismos. Sí, supongo que sí. Jeje. Entonces, tal vez deberías venir a despertarme por la mañana. Lo estás haciendo otra vez, Sayori. Ah, pero estaba bromeando esa vez. Es imposible saberlo a veces. ¿Vien todo el mundo? ¿Eh? Mónica grita de repente. ¿Por qué no compartimos ahora los poemas que escribimos? ¡Yay! Eric, no puedo esperar que a leer el tuyo. Sí, lo mismo digo. No puedo parecer entusiasta, pero Sayori todavía trota lejos por su poema. Por cierto, ¿recordaron escribir un poema anoche? ¡Claro! Mi relajación termina. No puedo creer que acepté hacer algo tan vergonzoso. No pude encontrar mucha inspiración ya que nunca he hecho esto antes. Bueno, ahora que todos estamos listos, ¿por qué no lo comparten con alguien más? No puedo esperar. Sayori y Mónica estancan entusiastamente sus poemas. El de Sayori está en una hoja arrugada arrancada de un cuaderno de espiral. Por otro lado, Mónica escribió la suya en una libreta de composición. Ya puedo ver la letra destina de Mónica desde donde me siento. Natsuki y Yuri regañadientes también cumplen metiendo la mano en sus bolsas. Yo hago lo mismo. ¿A quién debo mostrarle mi poema primero? A Sayori, por supuesto. Definitivamente estoy más cómodo compartiéndolo con Sayori primero. Ella es mi mejor amiga después de todo. ¡Dios mío! Esto es tan bueno, Meryl. ¿Eh? Me encanta. No tenía idea de que eras tan bueno en escritor. Sayori. Está reaccionando exageradamente. No soy un buen escritor en absoluto. Honestamente, no tengo idea de lo que estoy haciendo. Bueno, tal vez sea por eso. Porque tampoco tengo idea de lo que me gusta. ¡Ja, ja, ja! Por Dios. Estoy seguro de que la opinión de Yuri tiene que ser un poco más constructiva que esto. Tal vez incluso la de Natsuki. ¿Estás segura de que no te gusta solo porque lo escribí? ¿Eh? Bueno, estoy segura de que eso es parte de eso. Bueno, creo que te entiendo mejor que a muchas otras personas, ¿sabes? Entonces, cuando leo tu poema, no es solo un poema. Es un eriquema. O sea que me estoy quemando, ¿no? ¡Ja! Y eso lo hace sentir muy especial. ¿Cómo puedo sentir tus sentimientos en él? Sayori abraza la hoja contra su pecho. Eres tan rara, Sayori. ¡Ja, ja! Estoy realmente feliz de que hayas escrito uno. Simplemente me recuerda que eres realmente parte del club ahora. ¿Por no mencionar el hecho de que estoy enfrente a ti en el salón del club? Eh, bueno, por supuesto. No estoy realmente metido en esto todavía, pero eso significa que no voy a romper mi promesa. ¿Ves? Es como dije antes, en el fondo, no eres egoísta en absoluto, ¿sabes? Probar cosas nuevas como esta para otras personas, eso es algo que solo hacen las personas realmente buenas. Gracias, Sayori. No estoy seguro de si Sayori ve la imagen completa de mi motivo aquí, entonces otra vez. No puedo negar que ella es parte de la razón por la que me uní. ¿Saber cuánto significa esto para ella y todo? Sí, y me aseguraré de que te diviertas mucho aquí, ¿de acuerdo? Esa será mi forma de agradecerte. Muy bien, apoyaré en eso entonces. ¡Yay! Ahora también leerás mi poema, ¿verdad? No te preocupes, soy realmente malo en esto. Ejeje. Ya veremos eso. Ok, esto ya lo había visto en la... Sayori, esto es solo una suposición, pero... ¿Esperaste hasta esta mañana para escribir esto? No. Un poco. No puedes responder solo un poco a una pregunta de sí o no. Me olvidé de hacerlo anoche. Bueno, al menos eso me hace sentir un poco mejor conmigo mismo. No seas malo. Todavía intenté lo mejor. Ah, sí. No quise decir que fue un poema malo. Salió bien o como debería decirlo. Suena como tú. ¿De verdad? Sí. Especialmente esa última línea. Hice huevos y tostadas. Aunque llegaste tarde a la escuela. Es malo asaltarse el desayuno. Me pongo malhumorada. Bueno, supongo que no tiene sentido discutir. De todos modos, gracias por mostrármelo. Jeje. Esto fue muy divertido. Mónica es la mejor. Ah, sí. Pero la próxima vez no lo olvidaré. Y voy a escribir el mejor poema de todos los tiempos. Bueno, supongo que estoy deseando que llegue el momento. Pues bueno, amigos. Ya aquí me despido. Ya empecé con la primera ruta que sería la de Sayuri para tratar de sacar el final verdadero. También, bueno, son tres finales. El final malo. El final bueno donde no aparece Mónica. Y el final verdadero en donde sí aparece Mónica al final del juego. Y donde se les culpa y todo. Bueno, eso me lo sé porque me tuve que ver un tutorial y quisiera tratar de sacar ese final verdadero. Ya que me gusta más completar los juegos al 100%. Es una de las cosas muy raras. Pero bueno. Y aquí me despido. Y nos vemos para el próximo video de Doki Doki Literature Club. Doki Literature Club.